Bueno, señor alcalde, hay un proyecto que se va a iniciar de la ejecución de esta obra entre los próximos días, entendiéndose que más de 30 años de existencia de la población en este sector no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora con la capacidad de gestión que usted viene realizando, se ha logrado conseguir algo más de 3 millones de soles. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué obra? ¿Y en qué tiempo se va a inaugurar? Sí, nosotros estamos, desde que iniciamos la gestión, venimos detrás de esta obra, ¿no? Empezamos a ver este tema de esta obra, que la gente de la zona de Melchorita, ¿no? De parte de Fonave y Langostura, venían acá a reclamar, pues, que más de 30 años no tienen pistas y veredas y toda la vida, pues, pasan por ahí y siguen pasando y toda la vida sigue igual. Y entonces yo les he dicho que nosotros, apenas iniciamos nuestra gestión, vamos a tocar puertas y sacar adelante su obra de pistas y veredas. Ha pasado año, cuatro meses, y se les está haciendo realidad ya su obra, porque nosotros hace dos semanas atrás ya hemos ido a firmar el convenio con el Ministerio de Vivienda para esta obra de 3.200.000 soles. ¿En qué tiempo estamos hablando de la ejecución de esta obra? Nosotros estamos esperando que ya el gobierno nos haga lo que es la transferencia de dinero para poder nosotros empezar a hacer las licitaciones, hacer la ejecución, toda esta cosita. Estamos esperando todavía que el gobierno nos dé la llamada para poder empezar a hacer la transferencia. ¿Este es en base a capacidad de gestión, alcalde, o recursos de la municipalidad? No, en base a capacidad de gestión, nosotros hemos estado insistentemente ahí en el Ministerio de Vivienda tocando puertas para que este trabajo se haga realidad. También hemos logrado construir en este momento ya, se está ejecutando lo que es un muro de contención en la zona de 21 de noviembre, ¿no? Y estamos también por conseguir cinco muros más de contención por el tema de la gestión que se ha hecho con el Ministerio de Trabajo, con Trabaja Perú. ¿No? ¿Por qué? Ustedes pensarán, ¿no? Dirán hoy, ¿por qué necesita muros de contención el distrito de Sustanjaya? Si no hay río, no hay nada de esas cosas. No hay río, sí, pero tenemos unas dunas de arena donde quizás gestiones anteriores han colocado ahí, e incluso de Mapica han colocado ahí lo que son los reservorios. Y si ustedes pueden ver estos reservorios, con el paso del tiempo, los aires cambiantes que hay, estos reservorios están quedando ya prácticamente socavados, ¿no? Y cualquier momento puede ocurrir alguna desgracia. Entonces estamos previniendo nosotros que estos reservorios no se vayan a venir abajo y que le vengan a toda la población. Entonces se están preparando ya esos muros de contención y ya hemos, como le digo, ya hemos firmado algunos convenios para que estos puedan salir. Aproximadamente cerca de 4 millones de soles también en los 5 muros de contención. Ahora, en estos muros de contención que usted refiere, el presupuesto no aporta en absoluto a la municipalidad porque hay proyectos que a veces aportan un porcentaje a la municipalidad en un convenio bipartito, tripartito en este caso. ¿Cuál es la modalidad acá? En este caso, el Ministerio de Trabajo está dándolos al 100% estos muros de contención, ¿no? Porque saben que es una cuestión de emergencia, porque esta emergencia es latente y es constante ahí en estas zonas, ¿no? No es una emergencia que viene cuando hay avenidas, ¿no? Si no, esta emergencia es constante. Siempre hay estos vientos con turacanados y casi siempre estos cerros, pues, se están socavando cada día más. Hay algunos sectores que aún todavía no se cuentan con título de propiedad, certificado, posesión. La gestión municipal en la cual usted lo lidera, ¿está haciendo algún tipo de trabajo por ello? Estamos trabajando en lo que es el tema del saneamiento físico legal de sus terrenos. Hay muchas personas que están viviendo en esteras, están viviendo en cañas, ¿no? Y ya se les está solucionando el problema. El tema es que... El tema más engorroso es en hacer la transferencia en lo que es registro público, ¿no? A veces se demora mucho hacer la documentación ahí. Pero sí, ya estamos avanzando con este tema. Quizás nosotros este año, ir a Dios, para 28 de julio, estemos dándoles a cada uno su copia literal acerca de 100 familias ya. Es un lugar donde ya nosotros se ha estado trabajando. Y a cada uno de ellos se les ha ordenado también, porque lo que queremos es que el distrito crezca ordenadamente, ¿no? Ya están ordenaditos cada uno con su vivienda y también para que puedan facilitarseles el bono del pecho propio. En torno a la extensión inmensa de cantidad de terreno que tiene Subtanjaya, ¿cómo va ese proyecto? Porque creo que tenemos en mente, he pensado tener una nueva ciudad, Subtanjaya, un nuevo destino, algo así por el estilo. ¿Cómo va ese proceso? Sí, en la sesión pasada se aprobó ya un proyecto, ¿no? Para nosotros mandarlos a enviarlo a la SBN, para que ellos no sean partícipes de este terreno. Este terreno que es de la municipalidad, que va a ser para poder crecer urbanísticamente, para crecer en el tema laboral, crecer en el tema de desarrollo para el distrito, esto lo va a obtener la municipalidad. Entonces, este documento ya se está enviando a bienes nacionales para poder nosotros hacernos cargo de todos estos terrenos y tener, como se dice, nuestras dunas para que hagan sus deportes y aventuras los jóvenes, otro terreno más grande para poder hacer otro distrito ordenado y otros lugares, como los que dicen las nuevas lagunas de oxidación, porque yo estoy pensando no para este momento, sino estamos pensando en el futuro de toda la población, en el futuro de toda la población, porque tenemos que dejar algo para 100 años más, ¿no? Entonces, esto sustanja ya, va a crecer para esta zona de allá y nosotros ya estamos trabajando en esto. Pero habría que tener bastante cuidado también, señor alcalde, porque hay de esos mafiosos traficantes de terreno que acaparan cantidad de hectáreas de terreno y que finalmente tienen problemas con las autoridades locales y la superintendencia de bienes nacionales también se presta para ello. Habría que ver en el más corto tiempo de poder sanear esas áreas para que lo transfiera a la municipalidad y puedan hacer los proyectos que ustedes necesitan. Por eso es que estamos trabajando cuanto antes nosotros en este tema, ¿no? Ya con todos mis regidores nos hemos puesto de acuerdo para poder trabajar este tema y seguimos nosotros trabajando con el gobierno regional porque el gobierno regional, con lo que es este saneamiento físico que ellos tienen, también a veces cometen a veces algunos problemitas ahí para poder entregar estos terrenos. Pero nosotros, de frente, nos estamos yendo hacia Lima para poderlos pedir a bienes nacionales. ¿Está totalmente limpio esa área? ¿No hay inconveniente con ningún...? Tenemos conocimiento que ya hay zonas que tienen algunos... ¿Petitorios? ...algunos petitorios, pero, como les digo, la municipalidad ya se está haciendo cargo de este tema, nuestros abogados están a cargo de este tema. Muy bien, alcalde, algo más para la población de Subtajaya que confía en esta gestión, me imagino que va a seguir gestionando proyectos de gran envergadura para su distrito. Así es, a toda la población que tengan confianza que los temas de gestión, los temas laborales de la municipalidad están para poder y seguir trabajando por nuestro distrito. temas que nosotros conocemos en este momento para poderlos sacar adelante. Quizás muchos podrán decir no se está trabajando muy bien, pero sí, con el bajo recurso que llega del gobierno, no se puede trabajar directamente. Pero sí, como les digo, estamos tocando puertas y está dando resultados. Que tengan confianza la población, que seguiremos nosotros tocando puertas y seguimos dando los resultados al pueblo. Muchas gracias. Perfectamente. Gracias, alcalde. Muy amable. Gracias.